Hola Tauro, espero que se encuentren muy bien. Esta lectura va a ser un poco más corta, ya que vamos a ver qué es lo que llega en este futuro inmediato dentro de los siguientes días para cada uno de ustedes. Va a ser un nuevo complemento para el canal, así que espero de verdad que esta lectura resuene. Si es que en caso así sea, les invito a que le den me gusta al video y que también se suscriban al canal para poder conectar mejor con su energía. Tauro, recuerden por favor también que no estoy brindando lecturas privadas de momento hasta nuevo aviso, así que tengan mucho cuidado por favor. Vamos a empezar con tu lectura y la carta que sale para ti dice la comunicación es clave y esta es una luna nueva en Géminis. Desde ya nos están hablando de comunicación que puede estar llegando para ti, mensajes, llamadas con noticias, sea de algo que estén esperando digamos de manera monetaria, una nueva oferta laboral o simplemente que se pueda concretar algo en algún tipo de negocio, que finalmente se apruebe ese préstamo en algo judicial, incluso también que vaya a salir a favor de ustedes o que finalmente después de tantos años de una batalla legal se escuche algún tipo de juicio. Pero obviamente teniendo en cuenta que esta es una luna nueva en el signo de Géminis, que nos está hablando de gemelos, es decir, almas y amas gemelas, también nos puede estar hablando de comunicación en el aspecto romántico, alguien que quiere comunicarse, alguien que quiere decir algo. Y en la base se está quedando, Tauro, la carta que dice no dejes que tu pasado te retenga y esto está siendo referencia en general, no está siendo referencia solamente a una persona o a una conexión, sino digamos viejos hábitos, viejos estilos de vida que hayas tenido, Tauro, tal vez en el pasado a muchos tal vez les gustaba no ir mucho a fiestas tal vez y ahora están tratando como que de vivir una vida un poquito más calmada, más pacífica, más tranquila. La carta de no dejar que nuestro pasado nos retenga también es el perderle miedo a lo nuevo, a lo desconocido, que es obviamente a lo cual más tememos porque algo que no conocemos, algo que está fuera de nuestra zona de confort, nos va a causar bastante intriga, Tauro. Pero no simplemente porque es algo nuevo quiere decir que vaya a ser algo malo, muy por el contrario. Los ciclos nuevos, los comienzos nuevos siempre nos van a traer bastantes manifestaciones también. Así que vamos a ver, Tauro, encima de la carta, en la base se queda la carta del carro que dice triunfo. Vamos a ver, Tauro, qué nos complementan, por qué nos están hablando que la comunicación es clave. Y en la base se está quedando la carta que está representando al arcano mayor del mundo, pero acá se llama universo. Y este es el arcano mayor número 21, que nos está hablando nuevamente de comunicación. Comunicación, mensajes, llamadas, en algunos casos comunicación en línea, sobre todo si se encuentran a la distancia. Pero teniendo en cuenta que esta es la carta que representa al mundo, también podría decir viajes en algunos casos. Pero pueden ser viajes, digamos, de forma vacacional, viajes con referencia al trabajo, viajes en una forma familiar, que vengan familiares de afuera a visitarnos incluso también. Pero la carta que sale para ti, Tauro, es el 6 de copas, que dice recuerdos de amor. Hay alguien que está pensando en ti, de verdad no puedo dejar pasarlo. Hay alguien que literalmente está pensando constantemente en ti, y muy posiblemente que sea esa persona quien quiera comunicarse. Muy posiblemente que tal vez esta persona esté dejando atrás tal vez algún miedo, alguna frustración, alguna duda, y finalmente se haga presente. Algunos pueden ser fans de este cantante español, estoy segura que es español, Alejandro Sanz. Solamente tomen, Tauro, mensajes que resuena con ustedes, porque me pareció escuchar un poco de la música de él hace unos momentos. Y me estaban canalizando un poquito de su música. La verdad es que no conozco mucho al artista, no lo he escuchado mucho, pero estoy totalmente segura que era su voz. Así que Tauro simplemente sí resuena con ustedes. La carta con la que empezamos, tu tirada, es el 2 de espadas. Y miren cómo justamente están los colores azul y amarillo. Y el 2 de espadas. Esto también puede estar hablando de un poco de preocupación. Tal vez algunos de ustedes tengan, espero de verdad que no sea así, pero tal vez algunos tengan familiares conocidos en Ucrania y estén preocupados, bastante preocupados por todo lo que está pasando, obviamente en el entorno, por culpa de una persona. Así que, Tauro, sobre todo, y de verdad que es un tema esta semana, ¿sí? El hecho de estar preocupados, el hecho de estar estresados, es, de cierta manera lo voy a decir que va a ser normal durante estos días, teniendo en cuenta de que este 18 de marzo, estamos ya prácticamente mañana, me parece, o pasado mañana, vamos a tener la luna llena, me parece que es. Ok, un segundo, por favor. Ok, Tauro, de verdad, mil disculpas, porque es que cuando me canalizan sonidos o música o lo que sea, de verdad trato de escuchar, pero en estos momentos de verdad me han canalizado. Yo honestamente creo que es una conversación entre dos mujeres que pueden ser mayores, pero, pero, estaba en tailandés, sí, yo no hablo ni, 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 bueno, he escuchado cómo se habla, sé que es ese idioma por lo que he escuchado anteriormente, pero no tengo la más mínima idea de lo que hayan dicho, así que tal vez alguien tenga relación con Tailandia, tal vez haya alguien estado viendo algún documental referente a ese país, Tauro, solamente tomen el mensaje si es que resuena con ustedes, ¿sí? Como decía, este dos de espadas, aquí también está el paje de copas, que nos está haciendo referencia a alguien que viene a pedir perdón o disculpas, y aquí también está la reina de espadas, signos aire, géminis, libra, acuario, pero, como estaba diciendo, esta luna llena en el signo de Virgo, teniendo en cuenta que Virgo es un signo de tierra, y teniendo en cuenta que Virgo es uno de los signos que más se preocupa o se anticipa a preocuparse antes de que de verdad tenga que preocuparse, ¿sí? Por eso es que estamos hablando de mucho estrés esta semana, de mucha preocupación, pero recuerden por favor que eso es algo mental, ¿sí? Muchas veces nos podemos hacer ideas, nos podemos nosotros mismos crear ideas que no necesariamente sean verdad, que no necesariamente, digamos, se vayan a cumplir, pero el miedo que tenemos puede hacernos pensar de que sí se puede hacer realidad o se pueden volver realidad, ¿sí? Así que, muy bien, ok, Tauro, antes que nada, el 7 de bastos se queda en la base, seguido del 10 de bastos, como dije, está bien que protejan su energía, pero no la protejan al punto de preocuparse extremadamente tanto por algo, ¿sí? El 6 de pentáculos, la justicia, la estabilidad llega finalmente, pero lo que quiero de verdad acá que se den cuenta es que ha salido rey y reina de espadas. Tauro, no solamente tú te estás preocupando por algo o por muchas cosas en tu entorno, puede ser financieramente, el hecho de que tal vez no les alcance el dinero constantemente o diariamente para poder llevar un plato de comida a la mesa, pero recuerden que la carta del ave fénix, que en este caso representa las de bastos, nos habla de que van a resurgir ustedes de las cenizas, pero no solamente, y de verdad, Tauro, lo que veo es como una balanza, lo que me muestran es una balanza, como si fuera la balanza del Libra, pero que está inclinándose hacia el lado donde está el pequeño torito, o sea, al lado donde está Tauro, sobre todo porque siento que ha habido muchas injusticias en tu entorno y es como que te frustra, ¿no? Te frustra, te da impotencia el no poder hacer algo al respecto, pero la carta de las de bastos en este oráculo, en este tarot en particular, nos habla de un renacimiento, de una transformación, y sobre todo, Tauro, porque ustedes de verdad están tratando de manifestar una estabilidad, no solamente monetaria y abundante, sino una estabilidad emocional, ya no quieren estar preocupados por el si es que alguien me ama, si es que no me ama, simplemente quieren poder tener estabilidad emocional para así poder preocuparse, o mejor dicho, enfocarse en su aspecto, digamos, económico, si es que en caso está yendo un poquito mal, pero miren que acá está el as de bastos y aquí está la carta del diablo, porque nos está hablando también de mucha pasión, Tauro, a pesar de que tú eres un signo de tierra, tú emanas mucho la energía de fuego también, ¿sí? Aquí hay alguien que está de cierta manera un poquito obsesionado con ustedes, obsesionada con ustedes, pero no de una forma o de una manera tóxica, ¿sí? Sino que está constantemente pensando en ustedes, y es muy posible que algunos estén también pensando en esta persona, dado que tenemos la carta de Géminis, que habla de los gemelos, llamas gemelas, almas gemelas. Aquí también me hablan de algunos que pueden ser de diferentes ciudades, diferentes países, diferentes razas, religiones, no que nada de eso importe, no importa por absolutamente nada cuando hay amor de por medio, la edad, la cultura, la religión, el idioma, queda de verdad en el fondo del saco, no importa. Capricornio también está presente aquí con la carta del diablo, ¿sí? Hay algunos que pueden estar teniendo pensamientos obsesivos con referencia a algo malo que puede ocurrir, sea que estemos hablando de una enfermedad, sea que estemos pensando tal vez en algún evento catastrófico, sea que estemos pensando incluso, ¿no? Este estrés que está causando esta intervención de estos dos países, bueno, de este país, en Ucrania también, hay muchos temas que nos están afectando en estos momentos, Tauro, y simplemente quiero que, lamentablemente no lo dije esto en todos los otros videos, pero, Tauro, es importante también el desconectarnos un poquitito de la realidad, al menos por algunos momentos también, ¿sí? Está bien que estemos al tanto, está bien que estemos informados, y está bien, digamos, que podamos también tener una opinión con respecto a todo, pero también es importante el proteger nuestra energía de toda esta, hay que llamarle propaganda, ¿sí? De toda esta información que, lamentablemente, la información negativa, la información que nos causa horror, tristeza, estrés, nos baja la vibración. Así que es importante también el desconectarnos, aunque sea 15 minutos al día, ¿sí? De la realidad. Desconéctense del teléfono, del televisor, de la radio, de lo que sea, Tauro, y simplemente 15 minutos, aunque sea, escuchen música, ¿no? Algo que no tenga que ustedes estar en contacto con alguien más, porque, de verdad, eso nos ayuda a entrar en balance al día, para no absorber todo lo negativo, porque, Tauro, si ustedes absorben mucha energía negativa, van a terminar atrayendo más energía negativa, ¿sí? Si tienen animales en casa, de verdad que funcionan tan bien como un palo santo, y que me estoy haciendo referencia al hecho de abrazarlos, ¿sí? Y, obviamente, a los animalitos que se pueda abrazar. Pero aquí no puedo dejar pasar el hecho de que aquí hay una pareja divina, rey y reina del mismo palo. Nos pueden estar hablando de una unión también. Tal vez la comunicación va a llegar a través, digamos, de algún mensaje, una llamada, porque, como dije, acá hay muchísima nostalgia, teniendo en cuenta que la luna llena, siempre hay lunas llenas en general, nos hablan de muchos recuerdos del pasado, ¿sí? Pero, sobre todo, recuerdos bastante, digamos, cálidos, bastante amorosos. Así que, muy bien, vamos a ver. Para Tauro, cuatro hojas de té, por favor. Voy a abrajarla de una manera diferente, para que sí salgan diferentes cartas, ¿sí? Ok. Un segundo. Muy bien. Dos cartas más, por favor. Muy bien. Y en la base se está quedando la carta que dice corazón. Dice amor, afecto. Como decir, si se dan cuenta, mi voz se está yendo por un momento. Estaba viendo la carta que dice comunicación aquí. Así que, Géminis, de verdad, siento que alguien quiere comunicarse. A ver, un segundo, por favor. Muy bien, Géminis, de verdad, necesitaba tomar un poco de agua. Como decía, en la base se está quedando la carta que dice corazón, ¿sí? Dice amor, afecto intenso, si es que así lo quieren ver, o afecto profundo. Y caring es como decir cuidado, ¿sí? El que alguien te cuide, el que alguien vea por ti, provea por ti, incluso si no es necesario también. Aquí está esta carta que dice búho, ¿sí? Dice un buen consejo de una persona sabia. Me da un poco la energía de Virgo, ¿sí? Tal vez incluso algunos tengan alguna persona mayor en quien confíen para poder pedir algún tipo de consejo, si es que van a tomar algún tipo de acción. O esta persona vaya a pedir consejo de una persona mayor. Podría ser un familiar, podría ser un amigo, un jefe, una jefa. Para que finalmente les aconsejen, sí, comunícate con Tauro, manda ese mensaje, para que de una vez salgan de dudas si es que tal vez esto se puede recuperar, se puede sanar o no. Aquí está la carta que dice caja. Dice van a recibir un regalo. Puede ser tal vez algo físico, literalmente, o simplemente el regalo también, ¿no? Una buena noticia, una llamada, un mensaje. Aquí dice camino de montaña. Estás en camino al éxito. Así que, Tauro. Y finalmente la carta del sol, que dice felicidad y bienestar. La carta del sol también puede estar bastante relacionada con Leo, pero un poquito me da también esta carta la energía del cáncer, ¿sí? Ok, Brenda. Ok, me dieron el nombre Brenda. Sí, puede ser importante para algunos. Aquí está septiembre también. Aquí está mayo. Muy bien. Y aquí está noviembre. Con esta carta de mayo en particular, no sé si en algún momento sea una estación un poco fría para algunos, pero me dieron rápidamente la energía de alguien que suele perder guantes, ¿sí? Gloves. No sé cómo les llame en sus países, ¿no? Estas prendas de vestir que usamos en el invierno, de verdad que me dieron la energía de alguien que suele perderlos. Así que, tómenlo, Tauro, solo si resuena unos cuantos dijes también. Muy bien. Y aquí está una pequeña estrella que nos puede estar hablando también de Pisces, de Acuario. Recuerden que la estrella nos habla también de un deseo que está a punto de volverse realidad porque estamos entrando en balance finalmente. Aquí también está un pequeño balón de fútbol americano. Tal vez algunos vivan literalmente en Estados Unidos. O simplemente les guste también este deporte, si es que es así. También está este pequeño abanico que nos puede estar representando verano, tal vez en algunos lugares. Pero también un poquito la cultura asiática, ¿sí? La cultura japonesa. Aquí también está la letra B. Y la letra K. Y por acá también tenemos un pequeño gatito. Así que algunos podrían tener literalmente animales en casa, gatos tal vez, incluso también. Así que, Tauro, espero de verdad que haya resonado la lectura con ustedes. Si ha sido así, les invito a que le den me gusta al video, que se suscriban al canal también para conectar mejor con su energía. Recuerden que este, bueno, no sé si les había dicho, pero este martes 22 de marzo va a ser el siguiente chat en vivo donde vamos a responder nuevamente preguntas gratis al azar. Sea que donen o no, sí. Pero simplemente quería agradecer a aquellos que en algún momento lo han hecho. Porque gracias a todos ustedes, de verdad, he podido implementar con más barajas al canal, más insumos. Sobre todo, también, incluso esta baraja dorada que a muchos de ustedes les ha encantado y me alegra, de verdad. Así que, Tauro. Recuerden, por favor, que no tengo Facebook. Si encuentran mis videos en esa plataforma de Facebook, esa página es una estafa, sí. Tengan cuidado porque están robando contenido, no solamente de mí, sino de muchos otros tarotistas también. Así que, Tauro, no estoy dando lecturas privadas, sí. Recuérdenlo, por favor. Y simplemente agradecerles por todo el apoyo que me dan siempre. Así que, Tauro, espero que les haya gustado la lectura y nos vemos muy pronto.